Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista, tenemos con nosotros de nuevo a Gian Sebastian Henao que viene directamente desde Colombia y que si en la entrevista anterior nos habló sobre el valgo y el varo de rodillas en este caso nos vamos un poco más abajo y vamos a hablar sobre los problemas de pies varos y pies valgos o lo que es lo mismo, la pisada prona y la pisada supina, vamos a ver qué es esto, qué daños puede ocasionar, cuándo puede ser preocupante, cómo podemos corregirlo, etc. Así que en esta primera parte vamos a ver cuál es el concepto de pies varos y pies valgos. Os dejo con la entrevista. Bueno pues estamos aquí hoy con Gian Sebastian que viene aquí desde Colombia, él es fisioterapeuta, ya lo tuvimos aquí otra vez y estuvimos hablando sobre las rodillas valgas y rodillas varas y sin embargo en este caso vamos a ir un poquito más abajo y vamos a hablar sobre pies varos y pies valgos. Antes de nada, darte las gracias por haber querido venir otra vez al podcast, se ve que te gustó, has decidido al final repetir, yo también te lo he dicho varias veces. Y por otra parte, que por si alguien no escuchó el audio anterior, que te presente brevemente, nos cuente un poco quién eres y cuál es tu historia. Bien, primero que todo, muy buenas tardes, tardes en España, días aquí en Colombia. Un placer estar acá con vos en estas entrevistas con personas que también comparten ese mismo estilo de vida, esa misma pasión, este mismo gusto por el ejercicio y por el entrenamiento, pero hacerlo de una forma basada en evidencia, en evidencia científica. Bien, mi nombre es Gian Sebastian, soy fisioterapeuta de la ciudad de Cali, ubicada en Colombia y me gusta mucho entrenar a las personas, pero siempre basadas en lo que ellas pueden y no pueden hacer y cómo esas debilidades se pueden convertir en fortalezas. Para las personas me pueden seguir en mis redes sociales, que al final la vamos a decir. Y pues nada, vamos a darle caña, como dicen ustedes los españoles. Vamos a darle caña, que sea. Y como digo, vamos a hablar sobre pies valgos y pies varos, que son dos, digamos, malformaciones que pueden existir en los pies y que pueden afectarnos al entrenamiento o al día a día, pero quiero que lo hagamos. Primero hablemos de uno para que esté separado y luego vamos a hablar del otro. Entonces, si te parece bien, vamos a empezar hablando un poco sobre los pies valgos, que vamos a ver una visión general de lo que son, cómo podemos detectarlos, etc. Y luego ya hablaremos sobre qué podemos hacer para prevenir y corregir este tipo de patologías. Entonces, vamos a empezar explicando un poco qué son los pies valgos. Bien. Pie valgo o pie pronado es una malformación genética, no es una malformación que se da en el pie, que es demasiado común, pero tenemos que entender que el hecho de que sea demasiado común no quiere decir que sea totalmente normal. Para explicarlo de una forma un poco más entendible y que todas las personas que nos están viendo nos puedan comprender, no vamos a entrar en términos tan médicos, tan de medicina, y no lo más resumido posible y entendible para todos. Imaginemos, voy a coger aquí un cuaderno para que se me entienda la explicación. Imaginémonos que eso es un pie, donde este es el pulgar, este es el menique, y este es el talón. Normalmente un pie debe estar apoyado en tres puntos fijos, como un trípode, por decirlo así, donde el primer apoyo será el talón, el segundo será el menique, y el tercero será el pulgar. Si nosotros nos damos cuenta, se va a formar una especie de triángulo imaginario. El pie, para que sea totalmente apoyado y para que el peso se distribuya de forma totalmente igualitaria por todo el pie, deben existir esos tres puntos de apoyo. Cuando no se tiene completa estabilidad y cuando uno de los puntos de apoyo está inestable y se está apoyando solamente sobre dos puntos o se está dando más el peso sobre dos puntos de apoyo, sea sobre el talón y el pulgar o sobre el talón y el meñique, el pie va a presentar unas, como una especie de malformaciones a la hora de caminar en el patrón motor. Entonces, el pie valvo quiere decir que el pie estaría hacia adentro, girado hacia adentro, y eso afecta el desempeño tanto en la caminata, en la trotada, en la corrida, y a modo general en cualquier ejercicio que se haga. Como les digo, entonces el pie está ligeramente hacia adentro, hacia adentro. Otra vez se conoce como pitronaba. Esa es la principal causa del por qué se presenta eso. Vale, entonces digamos que es un defecto en la postura que en lugar de distribuir uniformemente o en la medida de lo posible uniformemente el peso en el pie, en el talón, en el pulgar y en el meñique, está menos en el meñique y está en el talón y en el pulgar la mayoría de la carga de nuestro cuerpo, ¿no? Correcto. Vale, ¿y esto se suele producir de forma simétrica en los dos pies o es más asimétrico? Hay de los dos casos. Normalmente, a veces se es más pronunciado en un solo pie que en el otro, o a veces han habido casos en los cuales, mientras que en un pie está girado hacia adentro, en el otro está girado hacia afuera, aquí ya hablaremos de eso. Entonces, no tiene que ser algo realmente asimétrico. Pueden que los dos estén girados hacia adentro, pero uno presenta más la distribución incorrecta del peso que otro. Y esto, pues, puede ser ocasionado por múltiples cosas. Cosas tan básicas como, por ejemplo, no sé qué tan común se haya en España, pero aquí en Colombia, las mujeres, para hacer espera, por ejemplo, tienden a pararse sobre un solo pie, sobre un solo pie. El uso acosante de tacones que genera inestabilidad al caminar. La aparición, en algunos casos, del famoso juanete, que es cuando en algunos zapatos tienden a tirar los dedos hacia adentro en forma de punta y comienza a aparecer ese juanete. También puede ocasionar esto que se distribuye de forma incorrecta el peso. El mero hecho de trotar, correr o caminar con zapatos que no son los adecuados, que distribuye una carga de forma incorrecta y que generan un mayor impacto en los pies, también puede afectar esto. Entonces, no es que se presente de forma simétrica. Se puede presentar, incluso puede ser un pie sano y el otro pie bueno. Entonces, no es que sea algo para que digan obligatoriamente que si lo tengo en un pie, lo tengo que tener en el otro. No, es totalmente falso ese pensamiento. Vale, y ahora que sabemos un poquito lo que es, una pregunta que me surge es si puede existir esta patología, si hay diferentes tipos de pies valgos o diferentes niveles pueden existir, si hay alguna clasificación. Sí, claro, está el pie neutro, pie pronado, o como les digo, pie pronado, pie o algo, y está el súper pronado. Dependiendo, has que comprender que siempre, hasta cierto grado, las articulaciones no son idiotas, nuestro cuerpo no es idiota, y hasta cierto grado eso es permitido como una especie de rango en el cual no va a ser tan perjudicial, por decirlo así. Pero cuando ya se excede ese grado, entonces ya es cuando comenzamos con el súper pronado, o súper supinado, que ya luego hablaremos de ese, en el cual se ve claramente como incluso el tobillo está girado hacia un lado. Entonces, sí son así clasificaciones. Hasta cierto punto, hasta cierto punto, no es como les digo, no es que sea algo normal, pero el cuerpo lo puede manejar, darle un poquito de manejo en esa parte. Porque como ya les dije, nuestro cuerpo es adaptado para moverse, también es adaptado para cierto tipo de rango incorrecto, por decirlo así, y eso lo vemos claramente todos los días en el hombro, en las rodillas, pero el hecho de que no nos lesionemos una vez, y el hecho de que no lo hayamos hecho, de que hasta ahora no tengamos ningún problema, en cierto grado, en cierto grado de patología, por decirlo así, no quiere decir que no debamos prestarle atención a eso. Entonces, lo que quiero hacer mucho énfasis con esa parte, es que si bien nuestro cuerpo puede asimilar ciertos grados de rango extra, no hay por qué abusar de eso, y tampoco no hay por qué no coger cartas en el asunto, si ya sabemos que enfrentamos cierto tipo de problema. Lo que quiere decir exactamente, es que si tenemos, digamos, una mala postura, puede que ahora mismo sea a un nivel tan pequeño, que no nos vaya a causar problemas, ni a corto, ni a largo plazo, pero que es probable que esa mala postura vaya más, que nos vayamos acostumbrando más a esa postura, y al final, si llegue a un nivel en el que nos empiece a dar problemas, entonces mejor atacar el problema cuanto antes, y ponerle una solución lo antes posible, ¿no? Claro, y sobre todo para las personas que están entrenando, que la mayoría de las personas que ven tu canal son ese nicho geográfico, personas que entrenan, que hacen ejercicio, que hacen peces, tenemos que tener presente que cuando nosotros añadimos cargas a nuestro cuerpo, más de la que nosotros pesamos, entonces esto puede acentuar un problema, voy a colocar un caso sencillo, una persona de 70 kilos, una persona promedio, por decirlo así, pongamos que el cuerpo ya está asimilando, o ya se acostumbró a tener ese pequeño o algo, en ese rango de peso, 70 kilos, pero pone que esa persona comience a hacer sentadilla y logra alcanzar un RM de 120 kilos sin contar barra, 140 con barra, pongámoslo, ¿qué quiere decir eso? Que tiene un RM del doble del peso, pero en realidad el tobillo, el pie, tiene tres veces 70 kilos, los 70 de la persona, y las dos veces de la barra con los discos, ¿qué quiere decir eso? Si esa pequeña morfología, esa pequeña dimorfia, ya estaba, se va a acentuar muchísimo más, y ahí con el pasar del tiempo, que eso se va asociando, se comienza a generar mucha confusión, se comienza con el pasar del tiempo, a generarse más, se va a acentuarse más, ya comienza a hacerse más grande, entonces es ahí donde vienen las lesiones, ¿por qué? Por no detectar las cosas a tiempo, o simplemente por negligencia, entonces, como tú dices, puede que ahora, en el corto plazo, no sintamos nada, y es verdad, como ya dije, el cuerpo hasta cierto grado, puede tener un rango de movilidad, pero ¿qué pasa cuando a eso le estamos añadiendo cargas extras? Entonces, ahí es donde vienen los problemas, y ojo, eso no quiere decir, que no debamos alzar pesado, no, eso no quiere decir para nada, eso debemos hacerlo, el problema es que cuando, para alzar pesado, no vemos lo que hay detrás, no vemos cómo está nuestro cuerpo, y si realmente les ha preparado para manejar esas cargas. Obviamente, primero hay que empezar por la base, por aprender a movernos, y después darle más intensidad a ese movimiento, es algo que hemos hablado aquí ya bastantes veces. Escucha como suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar, yo, escucha como suena, te lo puedes mirar, vamos a comenzar, es como suena, vamos a la base, vamos a menos vamos a ir, vamos a ir,